El relleno sanitario fue sometido a una limpieza importante. Ahí hay un problema muy grave, por lo cual la autoridad se ocupó rápidamente de esta situación. Las llantas usadas, las llantas de desecho. De esta manera, se encontraba hace algunos años el centro de acopio de llantas de desecho del municipio de Ciudad Juárez. Ahora, el panorama es diferente. El sitio está prácticamente limpio, pero lograrlo no fue fácil. Hasta seis millones de neumáticos llegó a albergar este centro de acopio, por lo que fue considerado como el más grande de México. Reconocimiento que no abonaba en nada la imagen de esta frontera, sobre todo en el renglón ecológico. Algo que nos demeritaba mucho como ciudad. Y además no se veían soluciones, porque a esta ciudad entra como 800 cimentas al año. Y casi todas son llantas ya muy viejas que tienen una vida útil de seis meses. Entonces, muchas llegan acá, muchas están en las vialidades, en tantos lugares, en los patios de las casas. Entonces, trabajamos con distintas organizaciones, hicimos estudios, como COSEF, varios estudios. Organizamos foros internacionales para ver las opciones tecnológicas comerciales, para ver la problemática ambiental y de salud que tiene este tipo de centros de acopio. La posibilidad de incendios, en fin, trabajamos con un grupo ciudadano. Entonces, logramos a través de estos 15 años, con un recurso semilla de la EPA, de Frontera 2012 y ahora Frontera 2020, lograr convencer a las autoridades de que una de las mejores soluciones era llevar. Para deshacerse de hasta 8 mil llantas diarias, se implementan dos métodos. El primero, es por una empresa privada que apostó a invertir en algo que muchos no harían. Por lo que se estableció a un lado del centro de acopio con una planta pulverizadora y trituradora de neumáticos. Y aquí comienza el proceso de trituración. El proceso es tardado por los elementos que componen el neumático. Aseguran que no afecta al medio ambiente ni representa una carga económica para el municipio. Al municipio no le cuesta ni un 5. Esta empresa estaban concesionadas. Había dos empresas, una se incendió y luego se fusionaron y empezó a trabajar esta. La otra empresa que está ahorita llevándose las llantas a Hermosillo, tampoco tiene ningún costo para el municipio. Las llantas que recogemos de la vía pública, se las entregamos a Cementos de Chihuahua. Tampoco tiene costo para el municipio, pero para la comunidad sí tiene un gran beneficio. El material que se obtiene al realizar este procedimiento no se queda en esta ciudad. Debido a que aún no existen empresas locales interesadas en este insumo. De esta manera ya está lista, totalmente triturada, empaquetada para ser trasladada a la Ciudad de México. Y ahí ser utilizada en pasto sintético e impermeabilizante. Carlos Ortiz en la Cámara e Ivonne Compeán, las noticias.